La Real ha realizado esta mañana el último entrenamiento de 2011. Con numeroso público en la grada, los hombres de Montanier le han dado así carpetazo al año en una sesión en la que han estado Mariga y Franny Sarpón, tras sus diversos compromisos navideños. Claudio Bravo estará con sus compañeros a partir de mañana, ya que aún siendo año nuevo, los churiurdín se ejercitarán en Zubieta a las 11 de la mañana, pero esta vez a puerta cerrada. ¡Suscríbete al canal!